Partido durísimo, Diego. Sí. Durísimo y bueno, se rescató un punto frente a un duro rival como es Racing, que hizo lo suyo también acá, un partido complicado con una expulsión rara, polémica, nuevamente el árbitro mal. Lo habíamos hablado en la semana que iba a ser un partido súper intenso, más intenso que todos los partidos que tuvimos, de las 18 fechas que tuvimos, creo que lo habíamos hablado con el ratón en la semana que iba a ser uno de los partidos que iba a ser así, intenso, correr los 90 minutos y con un hombre menos, por suerte no pudimos rescatar un puntito, que suma muchísimo. Vuelven a generar, pero no convierten. Tiro el travesaño, una llega del pep, no, dos o tres del pep, una de achaval por arriba del travesaño. Sí, son situaciones que por ahí le lleva el partido, ¿no? Pero bueno, hay que seguir laburando en la semana, cosa de poder corregir esos mínimos errores que tenemos a la hora de finir. Bueno, ahora tienen dos semanitas para laburar tranquilo y cerrar una campaña regular con Juno en la primera fase. Claro, los quedan una semanita libre, los toca jugar y después volvemos a quedar libres. Creo que es así. Así que bueno, la semana es libre tratar de despejar un poco la cabeza, bajar un poco la revolución y bueno, y pensar ya en Juno y en el campeonato que viene, ¿no? Tío, sos el capitán del equipo. ¿Ves algún refuerzo para encaminar el rumbo? Un ex jugador de Atlético, por ahí suena un ex arquero, ¿te gustaría que refuerce el plantel porque hay muchos pibes? Sí, los chicos por ahí hacen un esfuerzo grande, lo demuestran. Obviamente por ahí falta gente grande, que por ahí a la hora de un poco de la seriedad, digo yo, suma muchísimo, ¿no? Pero bueno, el que quiera venir ya sabe, ¿no? Es bienvenido sea, el club siempre le abre las puertas a todo, así que bueno, espero que se acerquen y por lo menos hablen, ¿no? Para darle una mano al club, que hoy el club lo necesita. Hay que hacer borrón, cuenta nueva y tener una segunda buena fase para el clausura, para mantener la categoría y armar un proyecto, como dicen los dirigentes y cuerpo técnico a corto o mediano plazo. Sí, hay que seguir laburando, es un plantel muy joven, creo que el proyecto de los dirigentes es ese, pero bueno, hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que podamos, cosa de no terminar siempre complicado a fin de año, ¿no? Gracias como siempre. No, gracias.